Bienvenidos a académicos y académicas de la Universidad de Playa Ancha. En este video les mostraremos la sala frontal A, la cual contiene tres pantallas para el uso de su clase. La pantalla 2 y la pantalla 3 contienen un control remoto, el cual las activa presionando el botón rojo a la parte superior izquierda. Por su parte, la pantalla 1, que es nuestro ordenador, se enciende utilizando el botón en la parte posterior derecha de la pantalla. Parte de las restricciones al uso de este computador es que usted no puede agregar otros puertos USB o conectar la pantalla de su computador personal a la hora de proyectar sus presentaciones. Esto debido a que cada uno de los puertos USB y las entradas de video del computador están siendo utilizadas por todas las otras pantallas que usted utilizará en esta sala híbrida. Tomando en cuenta lo anterior, usted tendrá que hacer uso de su correo institucional, su Google Drive o su plataforma institucional y aula para la descarga de los archivos o las presentaciones a exponer en su clase híbrida. Los aspectos a considerar de la pantalla 3 será que este será su monitor para visualizar a los alumnos que se encuentran en su casa. Lo que es el micrófono, la cámara y los parlantes vienen integrados en la parte inferior de esta misma. Para encender cada uno de estos componentes, basta con simplemente prender la pantalla 1, que sería nuestro ordenador, y todas las demás que están vinculadas quedarían automáticamente encendidas. La vista de la cámara y el volumen de esta se pueden regular utilizando su control remoto que se encontrará en su escritorio a la hora de hacer su clase híbrida. Para dar inicio a una clase, lo primero que usted debe hacer es encender las 3 pantallas. Luego, descargar los materiales al escritorio desde su de aula, correo institucional o Google Drive. Luego, debe dejar cargados los materiales a utilizar para que estén a mano y usted los pueda abrir de manera eficiente. Debe iniciar luego sesión en Zoom o Meet según corresponda, y debe cerciorarse de que la pantalla 1 y 2 estén duplicadas. Esto se puede hacer mediante el botón Windows más el botón P, o yendo a la configuración de pantalla como lo muestra el pequeño video a continuación. Luego, usted debe mover la ventana de videollamada hacia la pantalla 3, e iniciar la sesión de Zoom o la reunión de Zoom y empezar a aceptar a sus alumnos para que comiencen a ingresar a lo que es la clase híbrida desde sus hogares. A continuación, veremos una forma práctica de aplicar todo lo mencionado anteriormente en este video. Una vez establecido algunos elementos importantes, como ven en su imagen, nosotros contamos con estas tres pantallas, entendiendo de que lo que yo trabajo en el escritorio o en la pantalla del escritorio es lo mismo que el estudiante va a ver en la presencialidad, pero la tercera pantalla, que es la que está acá, es la que está definida para poder visualizar a los estudiantes que están de manera sincrónica. Entonces, para eso, lo primero es abrir su sesión de Zoom, que yo ya la tengo cargada. Es más, creo que algunos de ustedes pueden haber recibido recién un correo durante la mañana de invitación, por si quieren probar cómo se ve la sesión, si no, no hay ningún problema. La única condición es recordar que usted tiene que abrir su sesión de Zoom desde el ícono, colocar sus credenciales y después cuando termine su clase, cerrar sesión para que no quede incorporada a los elementos. Vamos a hacer clic a iniciar y como pueden observar, ya la cámara de Zoom no es la de la pantalla, sino que es esta. Esta va a ser mi cámara y es a través de esta cámara la cual me va a empezar a seguir cuando yo me muevo en la conversación. Bueno, ahora porque estoy con la mascarilla abajo, pero en general no escucha muy bien. Y lo importante de esta cámara, ya cuando los protocolos empiecen a bajar con respecto a las mascarillas, es que esta cámara nos sigue, nos sigue, hace zoom, etc. Pero, si yo quiero hacer un trabajo más manual, porque probablemente necesito focalizar, yo puedo usar los controles de este control y puedo mover la cámara completamente hacia donde yo quiero trabajar y puedo trabajar un zoom, super zoom, y ahí lo voy cuadrando, etc. La cámara está pensada para que me siga, para que siga el docente con el sonido, pero no lo hace principalmente porque estamos con nuestras mascarillas, pero yo también lo puedo condicionar. Y, obviamente, ya, no sé, estoy en un clase de coro, por decir algo. O quizás no voy a poder usar la mascarilla, pero sí voy a tener distancia con mi estudiante, por lo tanto, ahí me va a seguir. ¿Y por qué es importante esto, profesores? Porque, a diferencia de lo que nosotros hacemos en nuestro computador, aquí nuestra cámara nos va a tomar, entre comillas, el paneo. Y eso es lo que el estudiante va a ver de mí en una manera sincrónica. Entonces, vamos a... Tenemos abierto el zoom y ahora, segundo paso, ingresar, ¿cierto?, a los estudiantes. Ahí está entrando Álvaro, está entrando el profesor José, está entrando el profesor Jonathan. Tenemos profesores que están ingresando... Y un elemento importante es pedirle a los estudiantes que están en sincronía, o, perdón, que están conectados de manera online, que apaguen los micrófonos. Bienvenido, profesor Álvaro, ¿cómo está? Entonces, hasta ahí son los primeros elementos. Ahí ya nos escuchamos. Si José habla, por ejemplo, que tiene su micrófono abierto, se va a escuchar por ese elemento. Le vamos a pedir al profesor Álvaro, si quiere abrir su micrófono y saludarnos. Nos escucha bien. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Pueden responderle también? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No escuchan los profesores? ¿Cómo están? Ahí estamos, aquí en la clase presencial. Claro, entonces en este primer elemento ya tenemos cargado a nuestros estudiantes, pero están acá. Y aquí viene la primera consigna y el primer punto importante. Como esta pantalla es una proyección completa, nosotros tenemos que focalizar que nuestra tercera pantalla sea para el trabajo con el estudiante. Por lo tanto, la forma de hacer eso es como visualizar que todo nuestro escritorio es una extensión. Por lo tanto, yo tengo que mover la ventana. Fíjense que si yo la muevo para acá, siguen estando acá nuestros estudiantes. Pero si yo quiero llevar a los estudiantes a la pantalla tercera, que es la que está ahí arriba, lo único que tengo que hacer es desplazar a los estudiantes o la ventana de zoom hasta esa ventana. Si ustedes se ponen de pie, profesores, por favor, pueden ver que el profesor está ahí. Y ahí está el profesor que nos está observando, profesor Álvaro. Y ahí podemos, cierto, vamos a hacer un zoom para que el profesor vea al profesor Álvaro. Y así es como nos ven los estudiantes, porque todavía solo estamos trabajando con las pantallas. Perfecto. Entonces, es para que nos vea también y sobre todo, profesor, que usted que está, que un poco, esta es la dinámica con la que tenemos que trabajar al inicio. Considerar que esta pantalla la vamos a usar como si fuera nuestro PC y esta solo la vamos a utilizar para ver a nuestro estudiante en el hogar. Y algo muy importante, como el zoom está allá, yo trabajo desde el zoom en esa potencial pantalla. El resto siempre va a ser en esta ventana. ¿Hasta ahí alguna duda con respecto a cómo ingresar, etcétera? Esto puede ser lo más complejo. A nuestro parecer, como un primer inicio, llevar a los estudiantes de aquí hacia allá. Entonces, una vez que ya tenemos lista nuestra clase, vamos a proyectar. Vamos a iniciar nuestra clase y para ello, esto es muy importante, el comando de proyectar se hace desde el zoom, es decir, desde esa tercera ventana. ¿Ya? Eso es importante. El compartir pantalla. El compartir pantalla desde el zoom, porque nosotros estamos compartiendo desde una aplicación y la aplicación está en esa ventana. Mira para allá. Pero aquí, el compartir pantalla y el comenzar la clase es igual que cuando la hacemos en el zoom. Entonces, le damos clic a compartir. Y este es el segundo punto importante, profesores. Cuando comparto, no compartamos desde las pantallas, compartamos desde siempre el programa o la aplicación o la herramienta con la que yo voy a trabajar. Voy a trabajar en el Paint, abro el Paint. Voy a trabajar con el Excel, abro el Excel. Entonces, voy a compartir la presentación. Le doy clic a compartir. Y fíjense que los estudiantes siguen en ese espacio. Pero en la casa. Pero en la casa, ya estamos viendo la presentación. Y en mi computador, profesor, tengo todo el panel acá. ¿Se entiende, no? Entonces, y además, para nuestro conocimiento, fíjense que la barra del zoom y la navegación está también en este escritorio. ¿Y por qué el estudiante ve lo mismo que yo estoy preguntando? Porque esto es una extensión. Entonces, cuando le doy compartir a la pantalla y le doy presentación, claro, los estudiantes están en esta pantalla. ¿Por qué estamos en esta pantalla? Porque cuando nosotros compartimos una presentación, recuerden que siempre aparecen las personas que están en la sesión a la orillita. ¿Y qué hago yo? Tomo a los estudiantes con el cursor. Esto puede ser al principio un poco confusor, pero después ya lo... Y movemos a los estudiantes. Fíjense que va para allá. Y ahí llegaron a la clase. Entonces, yo estoy... Exacto. Y luego controlo como controlaría cualquier presentación. Empiezo a proyectar. Veo que van cambiando las diapositivas y lo que está viendo el estudiante es esto. Ahora, supongamos que yo quiero compartir una presentación y quiero que el estudiante además me mire porque quiero presentar algo en la pizarra. Entonces, sin movernos, desde ese punto, sin dejar de presentar, yo me movilizo recordando que la pantalla está focalizada. Y me está observando la pantalla. Entonces, yo puedo decir, miren, sesión 1, secuencia didáctica. Pregunta de inicio. Entonces, aquí yo digo, ¿qué es la didáctica, por decir algo? Responda en el chat. Exacto. Entonces, siempre es webcam. Y a lo mejor aquí el estudiante puede decir, puede abrir su micrófono y decir, profesora, ¿sabe qué? No se ve lo que está escribiendo. Entonces, voy acercando estudiantes, se escucha, ven bien y después puedo trabajar. Supongamos que yo quiero poner solo una presentación como motivación y mi foco en la clase va a estar acá. ¿Por qué puede ser? Súper simple. Dejo de compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla. Dejo de compartir. Fíjense que estamos en el Zoom. Y para que el profesor sea el protagonista, es decir, para que la pantalla sea el protagonista, tenemos que darle a anclaje. Si quieren, antes de avanzar, para que lo vean. ¿Dónde va? ¿Han usado la opción de anclaje ustedes en Zoom? La opción de anclaje nos permite que el programa solo reconozca a la persona que está anclada, haga la redundancia y se focalice solamente en la persona que está hablando. Cuando ustedes están, por ejemplo, con su estudiante y abren y de repente como que la pantalla cambia a otra persona, es porque el Zoom reconoce las voces. Pero aquí yo quiero que me focalice y quiero que además solo centre la pantalla. Entonces, en mi usuario, en este caso Valentina, le doy clic a los tres puntitos, anclaje, y ahora yo ya me veo en Super Zoom. Exacto. Y ahí va a quedar siempre, entonces, yo ahí me dedico, ¿cómo se llama? Me dedico a mover el control, a hacer la clase. Mire, y aquí con este, estos botones son para el Zoom y estos botones son para desplazarse. Si quieren, profesores, por favor. Ahí, profesor, por favor, ahí. Exacto. No sé, los chiquillos están mostrando un baile, por decir algo. Están haciendo una representación, ¿saben qué? Vamos a hacer un ejercicio de improvisación. Primero los de la sala y después los que están en la casa, por decir algo. Entonces, todos esos elementos permiten hacerlo. Entonces, para recapitular en esta ruta, primero, el ingresar a los estudiantes, recordar que esta es su pantalla principal, y la pantalla número 3, que es la que está ahí en las imágenes también, la pantalla número 3 es solo para observar al estudiante, en la que están conectados online, y para movilizar el Zoom. Nada más, para recordar el compartir. Yo podría hacer esto también, y si yo quiero que los chiquillos estén viendo a sus compañeritos, los muevo y los llevo a la pantalla, porque a lo mejor es una actividad que necesito que esté de esa manera. Si no, nuevamente tomo lo de estudiante, aquí vamos a la pantalla 3, y ahí aparecen los estudiantes ahí arriba. Entonces, ahí tenemos las tres primeras rutas, invitar a los estudiantes, posicionarnos en las pantallas, y finalmente, el cómo proyectar. En el caso de que algún alumno o alumna necesite exponer desde su casa, usted debe arrastrar la ventana del Zoom o el Meet desde la pantalla 3 a su pantalla principal, para ser visualizada por los alumnos que se encuentran en el aula, en el proyector, que en este caso sería pantalla 2, a su espalda. Cabe recordar que para que el alumno en su casa pueda proyectar, usted debe darle la opción en compartir pantalla, que todos los alumnos puedan compartir. Con esto ya en mente, cada vez que su alumno quede a proyectar, esta proyección va a ser visualizada tanto por los alumnos en sus otras casas, como en los alumnos presenciales. Muchas gracias por su tiempo. A continuación, se encuentran los correos de la unidad, y los correos de coordinación y asesoría pedagógica, en el caso de que usted necesite realizar un contacto con nosotros para el tema de las clases híbridas. Que estén muy bien. Hasta luego.